Hablaremos de las indicaciones y el manejo de la enfermedad de Crohn. Y estos son mis conflictos de interés. Los antecedentes. Los esteroides se introdujeron hace 50 años para el tratamiento temprano de la enfermedad de Crohn. E inicialmente redujeron la necesidad de practicar cirugía y redujeron la mortalidad también para la cirugía. Fue un gran avance en su momento esta introducción. Ahora estamos en una nueva era de tratamientos en medicina. Tenemos los biológicos que han demostrado reducir las hospitalizaciones, el número de procedimientos, el tiempo prolongado entre el diagnóstico y la cirugía. Pero esto es especialmente cierto para la enfermedad de Crohn fistulizante, porque al mismo tiempo hay muchas desventajas. Son costosos, no siempre funcionan. El costo es enorme. Y en últimas, el 80% de los pacientes con enfermedad de Crohn de todas maneras tendrán que someterse a cirugía en algún momento dado de la vida. 40 a 55% de los pacientes requerirán cirugía en un lapso de 10 años y un tercio de ellos tendrán una segunda operación en un lapso de 10 años. Hay algunas referencias que dicen que no cambiamos la tasa a la cual se hace la cirugía cuando se utilizan los biológicos. Entonces, tenemos estas definiciones estándar para saber cuándo tenemos estas indicaciones, cuándo falla el tratamiento médico, el inicio de complicaciones específicas, el cáncer. Pero, ¿qué significa todo esto? Una de las grandes dificultades que tenemos con esta enfermedad y tal vez el tema principal en cualquiera de estas charlas. Hace una hora había 300 gastroenterólogos aquí en el salón y probablemente quedaron 20. Los irijanos se segregaron frente a esta charla. Los pacientes están en casa, en internet, buscando el mejor tratamiento y la comunicación es muy mala. Tenemos que hacer mucho mejor las cosas. Tenemos que trabajar juntos en esto. Yo creo que uno de los temas principales es que la cirugía para la enfermedad de Crohn no significa que hayan fracasado los gastroenterólogos o que sea una falla para el paciente. Se tiene que considerar solo como una parte del tratamiento de esta enfermedad y todo el mundo tiene que entender eso. Los pacientes piensan que cuando tienen que ir a cirugía es porque ha habido un fracaso. Se les dice que si se les hace cirugía una vez, finalmente tendrán que someterse a muchas más cirugías y van a terminar perdiendo su intestino. Pero eso no es cierto. Por otro lado, en el mundo perfecto, los gastroenterólogos y los cirujanos deben trabajar juntos con el paciente. Y eso buscando dos objetivos, evitar demora en el diagnóstico y el tratamiento, establecer las mejores condiciones preoperatorias y todavía más establecer los mejores tratamientos posoperatorios. Determinar el momento correcto e ideal para la cirugía. No vamos a decir si la necesitan o no, sino cuándo necesitan la cirugía. Y optimizar los desenlaces médicos y quirúrgicos. Y como no hacemos estas cosas generalmente, yo le tengo un mensaje al paciente. Le digo, no venga ya cuando la cosa está difícil. Todo paciente y médico sabe cuál es la situación difícil. Es cuando llega el paciente y necesita la cirugía en ese momento. Están malnutridos. Llevan tomando medicamentos toda la vida. Tienen mayor riesgo de complicaciones. Necesitan la cirugía en esa hospitalización. Pasan más tiempo hospitalizados y los pacientes se preguntan cuándo será el mejor momento para la cirugía. Y yo siempre les garantizo. Si ustedes esperan y llegan cuando la situación sea ya desesperada, tendrán el doble de carga para su vida, su familia, etcétera. Entonces, en algunos casos es muy sencillo. Encuentra uno intestinos como este. Pero yo creo que otra de las dificultades es que la terapia biológica es mucho más complicada. Y sabemos mucho acerca del tratamiento médico de la enfermedad de Crohn. Entonces, los gastroenterólogos en su mayoría tienen muy poco, muy poca claridad de cómo son las cosas al momento de la cirugía. Si yo puedo traer al gastroenterólogo a la cirugía para que vea el flegmon de 20 centímetros y ayudarle a entender que no hay forma de que cualquier medicamento haga desaparecer esa cosa. Eso vale la pena hacerlo. Tenemos que reconocer que la terapia biológica no siempre es inocua y que realmente hay unos riesgos y hay beneficios y debemos sopesarlos. A mí no me gusta oír eso de que le dice el gastroenterólogo al paciente a este biológico no funcionó, pero no importa, ensayemos otro. Pero sí hay un daño, sí pasa algo. Nosotros oíamos de capturar a los pacientes con biológicos de segunda y tercera línea. Yo creo que después de que falla un biológico antes del siguiente, realmente tenemos que detenernos a pensar si en realidad hay que iniciar otro biológico que va a prolongar las cosas. O más bien, ¿por qué no pensar en la cirugía en este momento? Porque realmente tenemos que pensar cuando utilizamos biológicos que el objetivo del tratamiento farmacológico no es evitar la cirugía. Yo creo que eso es crítico. Yo creo que es mejorar la calidad de vida. Eso es todo lo que hacemos por el paciente, tratar de mejorarle la calidad de vida, no evitarle la cirugía. Y es claro que estas cosas a veces prolongan, difieren, demoran la necesidad de la cirugía con unos efectos secundarios deleterios. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuándo ya la calidad está tan alterada que se hace necesaria la cirugía? Y aquí vemos que no encontramos respuesta porque cada paciente es muy diferente. Hay tanta heterogeneidad en la presentación de los pacientes, donde viven, a que tienen acceso. Pero yo diría que falla el manejo médico. De lo primero que hablamos es empeoramiento de los síntomas o persistencia de los mismos. Ahora, el problema con esto es que lo que nos pasa es que los pacientes son jóvenes, están en lo mejor de la vida. No quieren estar con esta carga. Se acostumbran a los síntomas, pero a veces uno ve un paciente con la masa palpable que está perdiendo peso y que dice, ah, yo no me siento mal, yo me siento bastante bien. Y sí, se van al gastroenterólogo y dicen, sí. Y este les dice, todo está bien mientras se están deteriorando ahí delante de nuestras narices. Y para algunos pacientes los síntomas pueden desaparecer, pero puede haber otros persistentes que son tan serios que necesitan algo más. Y para determinar todo esto se necesita experiencia y buena comunicación con los pacientes. Y es crucial definir los tiempos de respuesta. Decirle, vamos a ver un biológico, vamos a ver cómo le va. Porque muchas veces llega el siguiente mes y dicen, no, los síntomas no han mejorado. Y pasa otro mes, luego pasa otro mes. Y cuando menos uno acuerda, llevan seis meses con un medicamento que no les ha ayudado para nada. Y uno tiene que establecer las expectativas al momento de iniciar esos medicamentos y esperar a saber en qué momento ya se debe buscar una respuesta. Las complicaciones inaceptables del medicamento tienen relación con la reactivación de las infecciones latentes, cataratas y necrosis de la cabeza femoral. Yo tengo más de una docena de pacientes que han tenido que ir a reemplazos de cadera antes de que se les haga la cirugía para Crohn. Eso es inaceptable. Una persona de 20 años que se vaya a un reemplazo de cadera por estar recibiendo esteroides para Crohn. Hay dos estudios poblacionales y en ellos 28% de los pacientes se presentaron con el problema de dependencia de los esteroides. Y es fácil porque para los pacientes es el crack más fácil que pueden obtener, es económico, los hace sentir bien y mejor. Y ellos lo pueden tomar y cualquier médico se los puede formular. Y toman los esteroides, se sienten mejor y tres meses después tratan de deshacerse de ellos y vuelven y recaen. Y cuando menos se acuerda uno ha pasado un año. No hay definiciones muy buenas, pero la incapacidad de suspenderlos en un año puede ser un fallo, una falla. Pero si uno los utiliza para inducir remisión aguda y no funciona en los siguientes siete días, no va a funcionar. Y el no lograr la remisión tempranamente con los esteroides se vuelve un factor de riesgo que nos indica que van a necesitar cirugía. Y luego las complicaciones que comprometen la vida del paciente. Y esta es la parte buena de la charla para mí. Y tenemos que hacer todo esto y escoger de manera correcta, pero asegurarnos de que el paciente llegue en forma normal, que no estén malnutridos, que no estén ni pulvuminémicos, que no tengan anemia. Y ahí es donde tenemos que equilibrar todas las cosas, porque lo que vemos en los Estados Unidos y lo que vemos en todas partes del mundo en este momento es que estamos operando pacientes cada vez más enfermos en los Estados Unidos, a pesar del hecho de que la mayoría de estas cosas se hacen en centros subespecializados en este tiempo. Los desenlaces cada vez han sido peores. Es decir, yo no creo que sea el problema de los especialistas que están haciendo más la cirugía, sino que llegan pacientes más enfermos, hay más complicaciones, más laparotomías, menos laparoscopias, más reoperaciones, mayor permanencia hospitalaria. Yo tengo pacientes de 20 años que tienen que ir a rehabilitación por la emaciación muscular y también la necesidad de soporte nutricional. Mi amigo Jay de San Marcos me dio estos datos de su unidad y vemos aquí que todo aumenta el riesgo de la laparotomía, el riesgo del estoma, el riesgo de cirugía abierta, el riesgo de reoperación y así sigue. Y los puntos de vista de los pacientes, de 70 pacientes llevados a resección ileocólica en este estudio, el 80% habrían dicho que hubiera sido mejor que les hubieran hecho la cirugía antes. Muchos de ellos ni siquiera saben que la cirugía es una opción y el 100% de los entrevistados buscaron la cirugía solo por la severidad de los síntomas. Y ellos pensaban, tiene que haber alguna progresión en donde empeoran los síntomas como para que el 100% finalmente ya lleguen a que les ofrezcan una cirugía. El punto de vista del cirujano, para mí es crítico esto. Si no se está logrando una mejoría de los síntomas y de la calidad de vida de manera significativa, ¿por qué esperar a que los pacientes se empeoren? Entramos a los problemas de suspender los esteroides en preparación para la cirugía. Y si uno puede lograr una decisión pronta de que el paciente se opere, eso ayuda mucho. Hay una sola cosa que siempre pregunto todas las veces, ¿podremos mejorar a este paciente antes de la cirugía? Y el hecho es que eso es lo que intentamos muchas veces así, le vamos a dar nutrición parenteral, lo vamos a sacar del hospital. Pero el hecho es que muchos de estos pacientes no se pueden mejorar porque están tan catabólicos que en lugar de mejorarlos, perdemos más tiempo. Y por qué esperar a que se desarrollen más complicaciones serias, por qué aumentar el riesgo quirúrgico. Y la medicación no debería ser un obstáculo. Uno dice, ah, no, es que están recibiendo esto o aquello, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar hasta suspender primero estos medicamentos. La calidad de vida se restablece rápidamente, pocos pacientes necesitan nueva hospitalización. Cuando miramos el estudio de cirugía temprana versus tardía, después de 10 años de seguimiento, 283 pacientes, a los 54 veces el análisis multivariado demostró que la cirugía temprana fue la única variable independiente que minimizó el riesgo de residiva. Y la residiva quirúrgica no es diferente, pero la cirugía temprana ciertamente prolongó la remisión según este estudio. Ahora tenemos, pues siempre están los riesgos o es una operación abierta, grande, no es lo mismo de lo que hacemos ahora. Hoy el estrés quirúrgico es menor, la laparoscopia para la enfermedad de Crohn, aunque difícil, es mejor para los pacientes. No hay duda de la permanencia hospitalaria es más corta, suelen volver a su función normal más rápidamente, mejores resultados cosméticos. Hay estudios aleatorizados que lo han definido muchas veces. Los factores de riesgo para los pacientes con enfermedad de Crohn, para que lo tengan presente, están acá. Enfermedad ileal o ileocecal, como hablábamos, no voy a entrar necesariamente a hablar de la enfermedad colorectal, pero la enfermedad penetrante. Hay distintos fenotipos y no son mutuamente excluyentes. Muchos pacientes con obstrucción tienen también enfermedad inflamatoria, pero por último, el uso de esteroides iniciado en los primeros seis meses es un factor de riesgo. Entonces, las indicaciones de la cirugía. Vemos estas emergentes muy pocas, muy pocos pacientes llegan ya con la perforación, muy pocos pacientes tienen colitis tóxica y muy rara vez operamos cuando hay obstrucción aguda. Entonces, realmente las enfermedades no emergentes son las que no llegan. La obstrucción crónica, la fisiolización, la enfermedad por abscesos. En cuanto a la obstrucción intestinal, viene en tres formas principales. Vemos la aguda y pensamos que es inflamatoria. Y estos son los pacientes en donde uno da un poco de esteroides. Iniciamos biológicos y muchas veces se van del hospital después de un par de días. Y después no sabemos qué pasa con ellos. Algunos vuelven y se rehospitalizan. Crónica es una estrechez inflamatoria y fibrótica. Y luego la anastomótica. Cada vez estamos interviniendo esas estrechez de la anastomosis que tienden a tener un componente tanto inflamatorio como fibrótico. Pero una cuarta parte de todos los pacientes es por enfermedad de crón. Ahora, la estrechez fibrótica. Realmente queremos evitar estas resecciones largas, pero cualquiera puede ver esto. Y esta es la deformidad de la tira de salchichas. Ahora, ¿realmente eso va a mejorar con los medicamentos? Realmente no. Y vemos la siguiente, por ejemplo, acá, en donde vemos fragmentos de obstrucción. Pero hay enfermedad inflamatoria, penetración, fistulización. Es increíble lo que puede hacer esta enfermedad. Entonces, la obstrucción crónica, cuando llega el paciente con un intestino de 5 centímetros doblado del dolor, muy mal. Pero estos pacientes a veces llegan normalmente. Muchas veces son delgados y uno cree que el abdomen está normal. Pero cuando uno entra a mirar, uno se da cuenta que tienen mucha más protuberancia y distensión de la que deberían tener. Aquí tenemos un paciente. Esto fue hace un par de semanas que lo vi. Sobra decir que este paciente ha esperado mucho para llevarse a cirugía. Vemos este intestino lleno de aire, de líquido. Vemos primero una lesión aquí. Y vean el intestino arriba. Es típico, estirado, distendido crónicamente. Y algunas veces llega hasta 7, 8 centímetros. Entonces, vamos bajando y vemos cuál es el problema. Realmente es una asa de intestino muy fistulizada, el sigmoide. Y este es un tema común. El paciente típico con estrechez fibrótica, masa inflamatoria. Entonces, tienen componentes como de todos los fenotipos. Esto no va a mejorar sin cirugía. No podemos tomar a este paciente que ha perdido 20 kilos porque no puede comer. Ha estado manipulando su dieta durante tiempo. Y por eso dice que sí puede comer el ileón. Está normal allí. Aquí pude salvar el ileón. Y sencillamente resecamos esa porción de intestino delgado. Hicimos una colectomía al sigmoide también. Este es un joven en diálisis, obstrucción, pérdida de peso de 25 kilos. Esta es mala noticia encontrar esto. Esto no iba a mejorar. Y lo que casi en última divierte es que tiene un segmento de 4 centímetros de enfermedad que está en el ileón terminal. Esa enfermedad menor hubiera requerido una resección muy pequeña, pero ya vemos lo que pasó. Y esto es lo que tratamos de evitar. No voy a tratar de hablar de la reparación de la estrecheza. Este fue uno de mis casos hace como dos años. Aquí vemos este jubilee, esta estrechoplastia, esta semicolásis, 150 centímetros, una estomosis lateral, porque no queremos perder tanto intestino. Bueno, enfermedad penetrante, la perforación. La perforación y las fístulas son el hallazgo clásico. Los he visto que salen por la cadera, por la espalda. El 40% de los pacientes con abscesos van a tener una fístula asociada. Y claro que se pueden drenar estos abscesos y convertirlos en una cirugía lectiva. Pero como verán, muchas veces yo soy muy escéptico. No sé si estas cosas pueden cicatrizar hoy día con los biológicos. Estas son indicaciones absolutas para cirugía, pero hoy día decimos, no, esperemos, démosle terapia. Aquí tenemos. Bueno, voy a seguir. Yo creo que el tema fundamental con esta enfermedad fistulizante en sí no es una razón para cirugía. La fístula, qué importa si hay un bypass, pero nadie tiene solo una fístula simple. Siempre hay más, siempre hay un flegmon. Fístulas enterocotáneas, la mayoría de ellas son por cirugías previas, 70% de ellas. Pero podemos ver personas que desarrollan espontáneamente esos estomas y fístulas. Es sorprendente. Estos pacientes necesitan cirugía. Lástima, tenía unas imágenes lindísimas, unos videos muy buenos. Uy, esto lo verificamos muchas veces. Pero bueno, los temas principales, se puede hacer la paroscopia. Es un procedimiento complejo, difícil de hacer. Yo a todo el mundo le recuerdo, porque a veces puede ser una pérdida de tiempo que la incisión para la laparoscopia solamente puede ser tan pequeña como el flegmon o como la base inflamatoria que va uno a resecar. Podemos pasar ocho horas a veces, yo no tengo tanta energía, pero podemos pasar horas haciendo la resección solo para tener que hacer la incisión para retirar esa masa inflamatoria grande. Además, hablamos de enfermedad iliosigmoidea y el esigmoide inocente y solo dividimos la fístula y que eso es todo lo que hay que hacer. Pero generalmente hay un proceso inflamatorio muy grande y no es tan sencillo como pensamos. El 50% de los casos terminó haciendo resección del sigmoide también. Un tema común que verán en los videos también es que muchas veces hemos cambiado la forma como hacemos estas cosas. Hacemos una anastomosis isoperistáltica y el beneficio enorme de esto es que endoscópicamente entramos a dilatar una anastomosis y es mucho más fácil que la lateral que solemos crear típicamente. Y por último, el cáncer y la displasia. Casi nunca tomamos esta decisión en el preparatorio, pero por otra parte, otra razón por la cual los pacientes necesitan cirugía. Y en últimas, yo creo que esto es lo más importante. Hemos tenido una gran revolución en los Estados Unidos en la forma como tratamos el cáncer de recto. Los pacientes les va mejor ahora, se están cometiendo menos errores, menos pacientes reciben tratamientos innecesarios. No hay duda de que este mismo sistema será importante para el paciente que tiene enfermedad intestinal inflamatoria. Hay un grupo de cirujanos que trabajan juntos con los gastroenterólogos y este trabajo conjunto es mucho mejor. Pero lo que se hace es siempre con el paciente en el centro de la decisión. Tenemos que poder comunicar los riesgos y beneficios desde el punto de vista de la gastroenterología y la cirugía. Y esto rara vez se hace bien en este momento. Entonces, en conclusión, lástima, tenía videos muy buenos, pero la resección quirúrgica es parte del tratamiento de la enfermedad de Crohn. Yo creo que el uso de muchos biológicos y uno después de otro muchas veces demora lo inevitable, demora la cirugía para mal del paciente. La debilitación prolongada para el paciente implica una recuperación prolongada. El momento es importante, no es fácil, se cometerán errores, pero hay que hacerlo. Muchas gracias. Gracias.